¿Qué es eso? Yo tengo la mano mojada. ¿Eso es el maestro que no está이다? ¿Pedó? ¿Choro lo que se hace? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Has hecho? ¡Yo tengo la mano moja! ¿Es el maestro? ¿Puedo llevarla? ¿Puedo bajar un chico? ¡Déjame acá! ¡Qué es eso! ¡Puede llevarla! ¡Muchas gracias! ¡Están mas aquí! ¿En serio? Mira mi linda, maco frío encendido y la parte. Cuando Robyn subió, de una vez ella estaba cocinando el chile, ella dijo que no, que se iba a quedar, ella tenia el chile listo, preparame, ella sabía que a Robyn le iba a chocar en la parte.